Habrán audífonos antirruido que te avisarán cuando alguien grite tu nombre. Los audífonos antirruido que existen actualmente pueden llegar a ser muy peligrosos, ya que llegan a aislarnos completamente de los sonidos reales. Así que a una empresa se le ha ocurrido diseñar unos audífonos computarizados que permiten escuchar ciertas palabras del mundo exterior. Y lo mejor es que el dueño puede programar cuáles serán esas palabras, como por ejemplo su nombre. Artistas se movilizan contra la condena de una mujer por aborto en Argentina. Y es que hace dos años una mujer llamada Belén fue detenida después de haber sufrido un aborto espontáneo. Y es que la acusaron de haber tratado de deshacerse de su bebé y hace tres meses fue condenada a ocho años de prisión por homicidio. Así que un grupo de artistas, periodistas y políticos se han unido para pedir la liberación de Belén a través de un video que se ha hecho viral en las redes sociales.